Profe, profe, ¿sabes cómo enviar un correo a todos unos integrantes de un equipo de Teams? Ojalá un mensaje, quiero enviarle este mensaje a todos, pero por correo electrónico, ¿me ayudas? Hola Flip Cerebrotes, sí, hoy estábamos preparando el taller que se nos viene para el sábado de pizarras de OneNote y de todo con el maestro René y me enseñó algo espectacular y lo estábamos buscando. Este es un mensaje que nos dejó el profe Guido en Profes Latinoamérica. Este es nuestro equipo de Profes Latinoamérica, ya hay más de mil personas y si quieres hacer parte de él simplemente tienes que llenar el formulario que está en la descripción. Este mensaje lo dejamos en el equipo, pero en este momento lo vamos a hacer llegar a todos los correos, a esos mil correos con un solo clic. Póngale muchísimo cuidado y si eres parte del equipo pues vas a recibir el correo. Mira, acá está la conversación en Teams, tenemos muchas, ¿cierto? Esta última es la que quiero hacerles llegar, que es que nos llenen la encuesta para que no se nos queden por fuera la base de datos. Entonces, frente a los mensajes, siempre sea un mensaje o un anuncio, como es este el caso, vengo aquí adelante, adelante, adelante y fíjense que me salen las reacciones. Si ven las reacciones, voy a ampliarlo un poquito para que lo veamos mejor. Perfecto. En estas reacciones, fíjate que aquí en la derecha hay tres puntitos de más opciones. Sale guardar este mensaje, eliminar, yo soy el moderador del grupo, puedo eliminar todos los mensajes, pero hay uno muy especial que nos enseñó el profe René hoy y se llama compartir en Nowlook. Fíjense acá. Cuando yo le digo compartir en Nowlook, miren lo que pasa. Va a coger ese mensaje y lo va a dejar en un formato de correo electrónico para toda la comunidad. Ahorita miramos si nos llega el correo o no. Espero unos cuantos segundos y me saca una ventana, un pop-up, una ventana emergente, dentro de mi equipo, dentro de mi equipo, miren, no se ha salido de Teams, que me dice, miren, este es el mensaje que le vamos a enviar a toda la comunidad. ¿Listo? Ahí está, miren. Yo no hice nada más, solo le di clic allí, enviar por Nowlook, cierto mensaje a Nowlook, y aquí yo le puedo escribir algo diferente. Puedo borrar, puedo resaltar, puedo hacer lo que hago con el correo electrónico. ¿Dónde está la novedad? El mensaje tiene un asunto. El asunto que él toma es el asunto que está aquí en la parte de abajo del anuncio, en este caso, ¿cierto? Voy a cambiar el anuncio. Por favor. No, por favor no. Base de datos. Cerebrote. No te quedes por fuera. Recuerden, es para los talleres que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, me voy a correr un momentico de acá para no estorbar. Perfecto. Tengo mi correo electrónico, le puedo adjuntar más datos, le puedo adjuntar más archivos, lo puedo cifrar con lo que el maestro Jorge nos enseñó y toda esta cantidad de cosas, pero lo quiero dejar así solito, que el maestro Guido hace unos minutos nos pidió que llenáramos la base de datos. Ese es el correo. ¿De quién? De mi correo de habla mexiquense desde donde tenemos el equipo. Ahora, fíjense en algo importantísimo, que aquí abajo, en para quién, yo tendría que colocar a todos los profesores, uno por uno, aquí o aquí. No, voy a colocar el nombre del equipo. ¿Para quién? Profesores. Latinoamérica. Espera un momentico, a ver si carga. Él va a buscar ese nombre, mírenlo. Él va a buscar el nombre del equipo. Qué bacano, qué chévere, qué magia. Gracias, maestro René. Él va a buscar el nombre del equipo y al buscar el nombre del equipo, yo le doy clic y me dice, miren, le vamos a enviar este correo al menos a mil destinatarios. ¡Guau! De una vez me cargo los mil y ojalá le llegue a todos. Y aquí, si yo le digo mostrar detalles, pues me está diciendo, ¿cierto? Que este mensaje, como mínimo, se enviará a mil. Esperemos saber de los mil ciento sesenta y cuatro a cuánto le llega. Yo creo que son bastantes, pero en sus casos, pues esperemos que no tengan todos esos correos tan grandes. Nosotros es porque queremos tener la comunidad más grande de profesores. En últimas, fíjense, tengo aquí el grupo de profes latinoamérica y si le digo expandir el equipo, expandir el grupo, me va a dar la opción de todos los profes, ¿cierto? Si yo vengo acá, miren, ahí me dice, miren, todos mis miembros son estos. Aquí están todos, toditos, todos. Todos podemos tener los mil, pero no, yo confío en mi Teams, confío en mi Outlook y sé que desde mi correo les va a llegar un correo de bases de datos de cerebrote a toda esa base de datos. Y esa base de datos tiene correo de Hotmail, de Gmail, de Outlook, de Aula Mexiquense, de su universidad, de mi universidad, de todas las universidades de latinoamérica. Entonces, de todos los colegios de latinoamérica. Entonces, ya estuvo, creé el contenido, acá abajo, creé el anuncio en cuanto a su asunto y le dije, ¿para quién? Para todo el equipo. Si en el caso tuyo es el equipo de matemática, pues escribes matemática primero, segundo, tercero, lo que quieras. ¿De quién? De mi parte, sí, en este momento soy yo. Y le voy a decir enviar, ¿listo? Acá abajo, desde aquí, puedo programarlo para enviarlo más tarde o enviarlo de una vez. Yo lo voy a enviar de una vez. ¿Listo? Enviar. Se fue para todos los profesores de latinoamérica. En este momento ese correo está recorriendo desde abajo la Patagonia hasta arriba, Estados Unidos más arriba, en Canadá inclusive, y se fue. Vamos a ver si es cierto que llegó a algún lado. Voy a abrir mi correo electrónico, ¿cierto? Por acá tengo el de cerebrote virtual, mírenlo. Y en cerebrote virtual, espero un momentito y ahorita me tendría que llegar la invitación a llenar ese formulario. Y él empieza a pasar por todos los lados. Ahí tengo varios correos que no les he podido contestar, pero va a llegar un correo más o menos así, como esta prueba que hicimos con el maestro René hace unos minutos. El correo en el clasificado, pero me llega como correo, no me llega como mensaje suelto, sino un correo directo. ¿Listo? Vamos a mirarlo. Cuando les llegue, mírenlo, ahí llegó Luis Fernando, bases de datos cerebrotes, y tengo un Gmail, fíjense. Y le estoy diciendo, oye, mira, ay, el profe nos llenó todo esto. Yo tengo que picar este vínculo para ingresar y llenar ese formulario si quiero no perderme nada de la comunidad de Cerebrote. ¿Te quedó claro, Flip? ¡Ay, qué interesante! O sea, que ahí los tienes a todos. ¿Sí? Y parece ser que así no se nos vuelve a quedar ningún correo por fuera de la lista de los sábados. Si no te has inscrito, inscríbete. Te voy a dejar este mismo formulario aquí debajo. Y revisa, por favor, tu bandeja de entradas, si ya estás inscrito, para que nos ayudes. En este momento es la base de datos nueva de la nueva plataforma y lo único que hicimos fue abrir el equipo, ¿cierto? Y dentro de cualquiera de los equipos, cualquiera de las publicaciones que yo tenga, anuncios, imágenes, tareas, lo que quiera, voy frente y le digo compartir en Outlook. Cuando yo le digo compartir en Outlook, lo único que necesito es ubicar el nombre del equipo al que se lo quiero enviar, en este caso, a Profes Latinoamérica. Lo vamos a hacer más adelante desde Outlook. Es súper agradable. Ahí se demora un poquitico, pero mírelo. Ya lo encriptó. Y está todo supremamente claro, supremamente bien. Y esperamos que en el mejor de los casos te sirva, porque teníamos ese problema. No sabíamos cómo hacerle llegar un correo a tantísima gente sin tener que copiar y pegar todo. Imagínate para las notas, imagínate para las calificaciones, para las reuniones de padres y demás. Somos Cerebrote, maestro René, mil gracias. El sábado nos vamos a ver. Todo va a salir súper bien. Sí, no se lo pierdan. Vamos a trabajar en Teams, en pizarras. Ay, OneNote. Qué cantidad de información que tenemos. Sí, hoy nos demoramos un poquito en grabar, pero lo pudimos hacer. Yo soy Luis Fernando Botero, y en este momento nuestra comunidad de Latinoamérica seguirá y seguirá y seguirá creciendo. Y más, si tú nos ayudas a llenar este formulario, que es muy sencillo, es para que quedes de la mano con nosotros siempre y tengas toda la información de Cerebrote en tu bolsillo, en tu teléfono. Hasta pronto, me voy. Chao, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.